Desde la década de los 60's, la desaparición forzada ha sido una práctica sistemática del Estado contra los movimientos sociales. A lo largo de todos estos años ha sido una práctica que ha permanecido latente y que se acentuó mucho más en el sexenio pasado con la estrategia contra el crimen organizado, llegándose a registrar aproximadamente casi hasta 30.000 desapariciones en nuestro país. Esta noche en Luchadora vamos a platicar con Cita y con Nadine del Comité Hasta Encontrarlos para conocer más de esta problemática. Quédense con nosotras, comenzamos en Luchadora. Luchadora Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Luchadoras, aquí en Rompavientos Televisión por Internet. Y bueno, el día de hoy, como ya les decíamos, nos encontramos con Nadine y con Cita del Comité Hasta Encontrarlos. Bienvenidas, chicas. Gracias. Y pues justo nos interesaría mucho que nos platiquen a nosotras y sobre todo a nuestra audiencia de dónde surge el Comité Hasta Encontrarlos y en qué momento ustedes se embarcan como a este caminito y este barco de las desapariciones forzadas. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, por este espacio, la oportunidad de poder compartir con ustedes parte de esta experiencia. El Comité Hasta Encontrarlos surge en el 2007, en junio del 2007, a raíz de la desaparición forzada de nuestros familiares, de dos luchadores sociales, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, que es mi padre. Y bueno, ellos dos fueron desaparecidos en la ciudad de Oaxaca el 25 de mayo del 2007. Pertenecían a una organización revolucionaria, el Ejército Popular Revolucionario. Y bueno, a raíz de sus desapariciones como las familias, tanto del señor Gabriel Alberto como nuestra familia, decide conformar este comité como una forma de hacer la denuncia y la exigencia de su presentación con vida. Y bueno, en el camino fuimos, lamentablemente, dándonos cuenta de que no éramos como los únicos, las únicas familias, sino que había una situación bastante complicada. Y bueno, ahí empezamos a involucrarnos, lamentablemente, en esta situación de empezar a denunciar, empezar a prepararnos también, a conocer más sobre esta problemática. Y es como surge la organización, el comité, hasta encontrarlo. Me parece muy importante, pues, rescatar el hecho de que ustedes comiencen a trabajar en esto desde 2007. Porque probablemente, bueno, nuestra audiencia y nosotras estemos, pues, familiarizadas con esos procesos históricos de los 60's. Pero pensar que hubo, lo comentábamos un poquito antes de comenzar, ¿no? Que hubo después de la década de los 60's, de los 70's, durante la Guerra Sucia, esto no era una práctica generalizada y que se volvió como a detonar durante el sexenio de Felipe Calderón. Pero, en realidad, bueno, ahora también tenemos una sensibilidad, tal vez que está flor de piel, por el tema de Ayotzinapa. Pero, ¿cómo fue para ustedes en 2007, en ese momento histórico, que es muy distinto a ahora, empezar a, pues, a trabajar el tema, ¿no? ¿A qué se enfrentaron? Fue complicado para nosotros porque nos enfrentamos a una situación, primero, que desconocíamos, ¿no? Nosotros, nuestras familias desconocían la militancia política de nuestros familiares. Nosotros nos enteramos que ellos pertenecían a una organización revolucionaria. Y nos enfrentamos, primero, ante un estigma social muy fuerte, ¿no? El hecho de criminalizar a nuestros familiares por su forma de lucha. Y también hacia nosotros, por ser familiares de quien éramos. Entonces, fue una situación bastante fuerte de aislamiento por mucho tiempo. Casi fueron como dos años en donde, pues, las personas no querían cargar ni tomar una foto de ellos dos, ni tomar una manta en las marchas, por ejemplo. Entonces, fue un contexto bastante fuerte porque en Oaxaca se estaba viviendo también una situación, se venía saliendo de una represión muy fuerte en el conflicto en el 2006 con la APO, con los maestros. Y el contexto era de violencia muy fuerte del Estado. Entonces, había una criminalización hacia toda aquella organización que quisiera brindar la solidaridad y más por dos luchadores sociales como ellos. Entonces, fue muy complicado. Empezamos a marchar con muy poquitas personas que nos acompañaban. Y eso se fue logrando, pero con mucho esfuerzo, ¿no? Por el apoyo también de otras organizaciones sociales que empezaron a acompañarnos. Y se fue rompiendo un poco el estigma que se tenía, ¿no? Es decir, el hecho de que fueran dos luchadores sociales no tenía por qué criminalizarlos ni tampoco criminalizar a las familias. Entonces, fue una situación bastante dura, pero que también nos tocó esta parte de que se fue agudizando. Porque efectivamente, en el 2006, cuando entra el gobierno de Felipe Calderón, digamos, ellos fueron como de los primeros casos que se dieron durante el gobierno de Calderón con una motivación política. Fueron los primeros desaparecidos en el contexto de esta nueva supuesta guerra en contra del narcotráfico. Y de ahí se empezaron a detonar muchos casos. En Oaxaca, después de que ellos desaparecen, en mayo del 2007, en julio se llevan a las indígenas triquis, Daniela y Virginia. En diciembre desaparece otro luchador social indígena, Chatino, Lauro Juárez. Y empiezan a haber muchos otros casos de desaparición forzada en Oaxaca. Entonces, el contexto de violencia política era muy fuerte. Entonces, había también marcada mucho esa situación de criminalizar la lucha y la participación política en ese conflicto que fue muy fuerte en Oaxaca. Sí, algo que quisiéramos que pudiéramos compartir y ver entre todas es un video sobre los desaparecidos son del pueblo, que es una frase que surge del comité, pero que nos gustaría que conociera nuestra audiencia y ahorita lo compartimos. Entonces, vamos a ver este video de desapariciones. Mi padre es Edmundo Reyes Amaya. Él desaparece, es desaparecido junto con su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez en la ciudad de Oaxaca el 25 de mayo del 2007. Lo que hemos podido nosotros saber por diferentes investigaciones que se han hecho es que tanto mi padre como su compañero fueron desaparecidos en un operativo policíaco-militar conjunto en donde participaron tanto policías estatales, federales, como el ejército. Una vez que ellos fueron detenidos en inmediaciones de un hotel llamado El Árbol en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, fueron trasladados a la Procuraduría de Justicia del Estado, donde fueron torturados y posteriormente fueron entregados al ejército. Lo último que nosotros sabemos de esa situación, meses después se dio un anónimo de un militar que dijo saber de que mi padre y su compañero habían sido vistos en las instalaciones del campo militar número uno y fue lo último que supimos de su paradero de ellos dos. Creemos que ellos pueden estar todavía en esas instalaciones del campo militar. Al inicio había mucho estigma social con respecto al hecho de solidarizarse con el tema de los desaparecidos y más cuando tenía que ver con una desaparición con una motivación política. El hecho de que nuestros familiares fueran reivindicados por un grupo armado revolucionario causó mucha estigmación social tanto a ellos como a nosotros. Mi padre fue jugador profesionista de béisbol, era el deporte que más le apasionaba y siempre lo recuerdo como una persona sumamente deportista y autodidacta. Mi padre fue una persona que de niño tuvo muchas carencias económicas, es hijo de padres campesinos muy humildes y que eso en su infancia le limitó mucho el poder tener una profesión o estudiar. Uno de los logros que hemos visto, que hemos podido también posicionar mucho en el país, ha sido evidenciar que esta situación de las desapariciones no es de ahora, sino que es una situación y una política que es del Estado que se viene cometiendo en el país desde los años 60. Dentro de lo angustiante o de lo tortuoso que puede ser este hecho, también te deja algunas motivaciones. Que ves que el trabajo va rindiendo algunos hurtos, sabemos que esta lucha no es a corto plazo, sabemos que es una lucha larga. Las desapariciones no son o no deberían ser un tema solamente de las familias, creemos que el pueblo mexicano debería ser sensible ante esta situación, entonces decimos siempre que los desaparecidos son del pueblo, a ellos pertenecen al pueblo, y que por lo tanto la sociedad en su conjunto debería ser sensible ante esta situación. Bueno, también antes que nada decir que gracias a Prometeo Lucero, que ha puesto este material en línea en su canal de Vimeo, es que pudimos tener acceso a él. Y bueno, me gustaría ahora, bueno, seguro Perla le va a dar vuelo a la hilacha con el tema de la pertenencia colectiva de esta problemática, pero yo quisiera que nos pudieran contar de las primeras imágenes que vimos, porque sucedieron, estas que veíamos en el campo militar, que además estaban siendo filmadas, o sea, el personal militar los estaba filmando a la protesta, a ustedes, que nos pudieran contar más de ese momento, porque fue un momento muy reciente después de la desaparición. Sí, ese evento, ese mitin, esa parte que se ve en el video, fue precisamente una manifestación que nosotros realizamos a las afueras del campo militar número uno, porque precisamente dos meses después de que nuestros familiares fueron desaparecidos, se obtuvo un testimonio de dos militares activos que hicieron una denuncia anónima en donde señalaron las instalaciones del campo militar número uno, en donde tanto mi padre como su compañero habían sido vistos en esas instalaciones. Y esa protesta fue para evidenciarlos, para señalarlos, es decir, que ellos sabían perfectamente que nuestros familiares probablemente estaban todavía en el campo militar número uno, e hicimos ese mitin, y recuerdo que fue muy clara la intimidación, en cuanto nosotros estuvimos haciendo la protesta, casi era uno a uno la afirmación que teníamos de los militares con las personas que estábamos protestando, porque también recuerdo que éramos muy pocos, eso fue, tenía muy poco de que ellos se habían desaparecido, todavía estaba esta parte de la estigma social, y éramos muy poquitos quienes nos estábamos manifestando, entonces el ejército de inmediato salió, empezó a intimidarnos, a estarnos filmando a todos los que nos encontrábamos ahí, y sí fue muy claro, tratar de estarnos intimidando para que dejáramos de hacer esa protesta y ese señalamiento que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, o es lo que se puede ver ahí, ¿no? Las imágenes fueron muy, muy claras de cómo se estaba intimidando con la filmación de todos los que nos encontrábamos ahí. Sí, algo que me parece muy interesante a analizar frente a lo que ha pasado, tal vez en los últimos cinco años, es que podemos ya ver más claramente el procedimiento estructural y sistemático de parte del Estado, el papel de los militares, cómo está esta ruta de implicaciones de instancias gubernamentales, de los militares, donde dices, hay una ruta definida para la criminalización, por más de que digan de casual no hay procedimiento, ¿no? Entonces, un poco en el siguiente segmento creo que sería muy importante que nos compartan, ¿no? Como qué han estado viendo en esta cosa estructural y cómo esto es un caso, pero que hay otros más, algunos ni siquiera visibles, ¿no? Entonces, por favor, quédense con nosotras, seguimos en Luchadoras, continuamos. Pues algunos no informan tal como debe de ser y otros sí, pero nunca, nunca dicen la verdad. De repente son un poco exagerados. Hay momentos que se fastidia uno de plano, dice uno, yo la pago. La mayor parte de esos medios, pues ya ve, son acoparados por los poderosos, ¿verdad? Nos dan a entender una fantasía que no es cierta. Los cuales esconden muchas cosas. No nada más dicen lo que le conviene a la prensa, ¿no? Porque en realidad hay problemas que sí deben de ser informados y no... Lo que ofrecen es una basura. En particular yo creo que desinforman, porque pues creo que nada más se emboban a la gente. Prefiero no dar mi opinión. Ya no investigan primero antes de decir las cosas. Sí, como todo, hay buenos, hay malos. Está como muy manipulado, o sea, la toco de dueños de televisoras. Muy distorsionada la información. Sin embargo, creo que necesitamos una revolución en cuanto a la forma de comunicación. ¿El rompeviento? Pues no sé, como algún material, ¿no? Para... de ropa. Eso es. Híjole, pues ahí sí no sabría decirle por qué no. Bueno, es como con lo que se corta la entrada de las corrientes. ¿Cómo rompeviento? Rompevientos. Es que causa impacto, ¿no? No, ni idea. Eso que tienen las sombrillas, son como unas divisiones para que no se volteen. Rompevientos es el aparato que se usa para medir la capacidad, ¿no? ¿Qué es rompeviento? Es una capa, ¿no? Donde las que... ¿Qué es? Creo que es un abrigo. Mejor no. Yo pienso que me falta ir a la escuela. ¿A no seguir lo que dicen todos? Una pared. Que rompe con todos los esquemas conocidos. Que es algo diferente e innovador. Una pantalla. Que se pone algo, ¿no? Que te ayuda a controlar alguna cosa. Sí, como una idea. Hacer como... Que será como un railete. Rompevientos es un aparatito, ¿no? Bueno, es como una torrecita que te rompe el viento, ¿no? Ha sido el gran invento de la raza humana. Qué bueno que siguen con nosotras aquí en Luchadoras en Rompeviento. Y, pues, platicábamos un poco respecto a qué pasa, ¿no? Con este sistema o ruta que pareciera muy repetida, más en los últimos años, que no ha parado desde los 60 a la fecha. Pero también, ¿cómo... qué nos implica a las otras personas que podemos estar alrededor y que vemos el día a día de estas desapariciones? Y ahí la pregunta era, justo, cita, ¿cómo te involucras al comité? ¿Y cuál ha sido la labor a partir de este acontecimiento? A partir del 2007, de que se dan cuenta que es una desaparición forzada, ¿cuál ha sido la labor del comité hasta la fecha? Que es siete años de trabajo a partir de este acontecimiento. Bueno, yo, en realidad, me involucro al comité, primero, porque, por mi cuenta, yo empecé a investigar desde 2007, que empiezo a ver la situación del país. Pues, todo lo que estaba pasando me empiezo a enterar. Y una de las cosas que más me impactaba era esta cuestión de que estaban desapareciendo muchas personas. Y, primero, pues, no entiendes qué está pasando, por qué están desapareciendo tantas personas. Y ver la indiferencia de nosotros como ciudadanos hacia las familias. Y esa, al mismo tiempo, la impotencia de no saber qué hacer. Yo tuve la oportunidad de entrar a hacer una maestría en Derechos Humanos. Uno de mis proyectos que presento para entrar es sobre desaparición forzada, sin tener como muy claro de qué se trataba. Pero a mí me parecía como muy terrible lo que una familia pudiera estar pasando, en el sentido de no saber la incertidumbre constante, de no saber dónde está alguien. Yo me ponía a pensar que, o sea, veía a mi mamá, por ejemplo, que de repente, si dos, no sé, media hora no se podía comunicar conmigo, cuando lograba comunicarse, la angustia que ella me transmitía por esa media hora, ¿no? Entonces, desde ahí yo decía, bueno, es que qué angustia de ser, para las familias que no saben durante tanto tiempo dónde están sus hijos, sus padres, sus hermanos, ¿no? Entonces, a partir de eso yo empiezo a investigar y yo conozco a Nadine por otro proceso, que fue el Tribunal Permanente de los Pueblos. Es tener que colaborar juntas, empiezo a conocer de su caso, de su trabajo, posteriormente me invita a colaborar con ella, y yo le dije, pues, pero aparte, como familiares, ellos siempre tienen como esta cosa como de decir, bueno, o sea, pero sabes en la que te metes, ¿no? ¿Vas a trabajar con nosotros? Y dije, pues, sí, ¿no? O sea, yo le entro con todo, no hay problema. Yo creo que hay que sumar más y pues vamos juntas las tres, ¿no? ¿Y cuál ha sido el día a día del comité? Justo, ¿qué implica, no? O sea, cómo estar dando seguimiento. Mira, implica muchas cosas porque es planear las estrategias de trabajo, que no solamente son cuestiones políticas de denuncia pública, sino es la parte de la documentación de los casos que van saliendo cada año, que nosotros principalmente lo que hacemos es documentar casos de defensoras y defensores que son desaparecidos de manera forzada. ¿En Oaxaca o en todo el país? Sí, sí. Que es la última semana de mayo, el día del detenido desaparecido, que es el 30 de mayo, que se tiene que, de agosto, perdón, que se tiene que, este, pues, programar con anticipación, ¿no? Las actividades y todo eso, aparte, pues, el caso que llevamos, ¿no? Que es el caso del papá de Nadine y de Gabriel, este, pues, la estrategia que se sigue para seguir exigiendo su presentación, saber qué ha pasado con ellos, dónde están, y, pues, principalmente, que los responsables siguen libres, ¿no? Digo, para nosotros queda muy evidente que desde el primer momento hubo una movilización muy activa de parte de las familias, ¿no? Estando presentes en el campo militar, la verdad es que a mí me deja sin palabras verlas en ese contexto con ese acoso, pero verlas como firmes exigiendo, me imagino que, bueno, han pasado siete años y ahora el caso ha llegado a algunas instancias mucho más avanzadas, pero yo quisiera preguntar, en este tema de denunciar y empezar a, como tú decías, Cita, hacer todas las diligencias del caso, pruebas, etc., ¿cuál ha sido el trayecto, el trayecto judicial que ha llevado el caso? O sea, que me imagino que debe haber estado accidentado, ¿y cuál es el estado actual del mismo? Bueno, sí fue, como bien comentas, un proceso que es bastante complicado, fue un proceso jurídico, sí, con muchos problemas, porque nosotros, al inicio de entrada, para poder interponer una denuncia es súper complicado, las autoridades no querían levantar de entrada una denuncia por desaparición forzada, a pesar de que en Oaxaca está tipificado el delito, no pudimos levantar esa denuncia en Oaxaca y tuvimos que llegar hasta el DF para poder hacerlo. Entonces, y de ahí, eso fue en el 2007, en julio del 2007, cuando se pudo interponer dos meses después la denuncia, y de ahí pasaron otros cuatro años para poder tener acceso al expediente, porque había la negativa de la autoridad de no querer brindar el acceso al expediente porque no quería, no se le daba la gana hacerlo. ¿Cuándo es un derecho? Sí, cuando es un derecho de los familiares el conocer la investigación del caso. Entonces, fue desde el 2007 hasta el 2011 que pudimos nosotros tener acceso al expediente, y gracias al acompañamiento de dos grandes abogados que tenemos, Donel Rivero y San Dino Rivero, que pudimos conocer el expediente, nos pasamos prácticamente más de un año revisando hoja por hoja, son más ahorita, pues más de 33 tomos, que son miles y miles y miles de fojas, y esta decisión de sentarnos a revisar todo el expediente fue con esa intención de ver de verdad que estaban haciendo, y lo que descubrimos efectivamente es que eran, pues, fojas nada más, oficios que mandaban a todos los estados, el estar viendo que las únicas líneas de investigación que tenía el estado era el estado orientando por todos los medios la muerte tanto de mi padre como de su compañero, es decir, hicimos tal diligencia de exhumación en tal lado y que supuestamente habían llamado a comparecer a varias personas, pero todo orientado a darlos por muertos, en ningún momento encontramos ninguna línea de investigación que dijera, los estamos buscando, no sé, en el campo militar, los estamos buscando, siguiendo la ruta, por donde había estado la línea de mando de cómo se los llevaron de Oaxaca y cómo pudieron haberlos trasladado al campo militar, número uno, no aparece absolutamente nada de eso, entonces fue gracias a ese caminar de todo un año de estar con paciencia revisando, que pudimos ver que no había, por ejemplo, una línea de investigación, en este caso que estuviera señalando directamente al ejército, que fue una de las partes que a nosotros sí nos preocupaba, porque había ya un testimonio claro de dos militares que los habían visto en el campo militar número uno, y es así como se decide en el 2012 interponer un amparo en el que se señala directamente a autoridades federales, en este caso al ejército, a la policía federal, a varias instancias de la Procuraduría del Estado de Oaxaca, y después de dos años, en junio del 2014, obtuvimos favorablemente una resolución judicial, en donde se está ordenando que se realice la búsqueda de mi padre y de su compañero en instalaciones militares, cuarteles militares, y que se cita con parecer a altos mandos de la CEDENA, del CICEN, de la Secretaría de Gobernación y de la Policía de las Instancias Estatales, ¿no? y entre muchas otras cosas más, además de la importancia de esta resolución también es que ordena que se puede crear una comisión especial de búsqueda para dar con el paradero de ellos dos, entonces creemos que a pesar de todo el camino largo y de muchos tropiezos que tuvimos, siete años, pudimos obtener esta resolución judicial que para nosotros en sí sí es un logro, nosotros creemos que a pesar de que no se ha acatado, porque hasta el momento las autoridades se niegan en acatarla, creemos que el simple hecho de tenerla así como salió esa resolución judicial es un precedente ya en el país y que creemos que, y nuestra apuesta está en que se cumpla, ¿no? en que se acate, porque decimos no solamente es Edmundo y es Gabriel, son miles de casos más que están ahí y que nosotros decimos, el lograrse, la resolución abre las puertas para muchos otros casos y es lo que queremos, ¿no? que se encuentren no solamente ellos dos, sino muchos otros casos, muchos desaparecidos más. Sí, porque lo que está diciendo la resolución es identifiquemos las responsabilidades federales de estos actores que coparticipan en los procesos de criminalización, aunque no necesariamente hablan de criminalización en las instancias, pero es en los últimos casos que hemos estado viendo, el papel de los militares pareciera que no se toca, ¿no? O sea, coyunturalmente ha sido... Eso se protege porque esas figuras de autoridad y poder que tenemos a nivel federal no se van a tocar, entonces, evidentemente es un gran logro que llevaron como comité el poder tener esta resolución y ahora nos toca a todas las personas que estamos alrededor hacerla visible, exigirla, generar un mecanismo porque es destapar la cloaca realmente, ¿no? Como que está en las instalaciones militares, ¿no? Cómo están siendo utilizadas, pienso yo en la dictadura argentina, en la dictadura chilena. Exactamente. Entonces, si quieren dejamos ahorita un poco la conversación acá, vamos a tener un corte y ahorita regresamos para que podamos profundizar en cuál ha sido la respuesta del Estado frente a esta resolución de esta magnitud. No se vayan, quédense con nosotras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No? 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 No? No. No? No. 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 documentar porque el estado dice no somos nosotros es un grupo particular y por lo tanto es más difícil que es la mayoría de los casos como se están dando ahora que es mucho más complicado de poderlo documentar sin embargo está así ya ha definido también que es también estos grupos de particulares cometen las desapariciones forzadas con el apoyo y el consentimiento del estado y eso es lo que hace la característica otro tipo de desaparición y creo que en el caso de Ayotzinapa queda evidente no es el caso más evidente de una desaparición con el nivel de unidad y de coalición del gobierno del estado con el narcotráfico y los militares y de varios varias instancias bien pues vamos a hacer un corte estamos prácticamente en la recta final de luchadoras estamos con adin y con cita del comité hasta encontrarlos hablando de una situación sistemática generalizada que sigue demandando la atención desde hace muchísimos años y bueno ellas han estado en pie de lucha desde 2007 hasta ahora regresamos en rompeviento en 1996 una caravana de televisa recorre la calzada de los misterios es el año en que el abad de la basílica ha decretado que juan diego se va a no existe así comienza la historia de mi novela la nación tv la novela de televisa cuál es la historia de televisa no solamente en su relación con el poder político y el económico sino incluso a nivel de las oficinas que pasan en los foros no existe una sola historia de televisa sino varias de sus versiones nación tv que es una novela que yo hice cuenta una de las dos simples versiones de la historia de esta televisora durante 50 años está publicado por el galgo ya lo pueden ir a comprar no 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 ¡Gracias! 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 En la coyuntura que ustedes tengan una resolución que diga, abramos las puertas de los militares en este país, en este contexto es sustancial, y cuál ha sido, como mencionabas hace rato, la respuesta del Estado ha sido evidente, ha sido hostigamiento. ¿Qué ha pasado a partir de esta resolución y cómo lo han vivido en el día a día? Bueno, pues, digo, de por sí, desde antes, eso nadie se los podrá decir, desde el inicio de que desaparecen sus familiares, pues el hostigamiento y la vigilancia fue muy fuerte, nunca ha cesado, ¿no? Pero a raíz de la resolución, del día que se sale la resolución, incrementan la vigilancia y la hacen muy evidente. Es un seguimiento muy constante, es un hostigamiento constante. A veces como que se retraen y no, o se hacen como que no están, pero siempre sabemos que ahí están. Pero últimamente, a raíz de que ahorita se empieza a dar la gira este año, se empiezan a incrementar los incidentes. Empieza a haber muchísima vigilancia, muchísimo seguimiento, este hostigamiento, ¿no? En el sentido de fotografías, ¿no? De que de repente, pues, vienen contigo, o sea, los cientes que están como siguiéndote. Se ha ido incrementando, ¿no? Es lo que hemos estado viendo, no nada más aquí en la Ciudad de México, sino a los estados en donde se ha estado yendo ahorita, que ahorita se han ido a dos estados, que son Oaxaca y Chiapas, y pues, así ha sido constante, y en la Ciudad de México también. Sí, sí. Sí, un poco con la intención precisamente de dar a conocer esta resolución judicial, decidimos junto con otras organizaciones, entre ellas el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que es una organización popular que nos ha acompañado desde hace muchos años, y junto con una comisión de intelectuales que se formó a raíz de la resolución, es una comisión civil de seguimiento y búsqueda para el caso de nuestros familiares, en donde están diversos intelectuales, entre ellos Gilberto López y Rivas, que es el vocero de esta comisión, y los abogados decidimos hacer una gira nacional con la finalidad de visitar diferentes estados de la República y dar a conocer esta resolución judicial, que nosotros creemos que es importante compartir la experiencia, y un poco explicarles cómo se pudo obtener esta resolución judicial, y empezamos esta gira en la ciudad de Oaxaca, el 16 y el 17 de febrero, y de ahí vamos a estar visitando muchos estados de la República, y básicamente la intención es esa, poder dar a conocer la resolución, poder también servir como un espacio de denuncia en esta gira en los estados que estamos visitando, porque también se han acercado otras organizaciones, otros familiares que encuentran ese espacio también para poder compartir su experiencia, y lo que pretendemos es precisamente lograr como este acompañamiento también de otras organizaciones, porque creemos que es importante que sacarte lo que nosotros decimos, es importante sí que esté en el papel, pero lo más importante es que en los hechos se cumpla, porque vuelvo a repetir, no solamente es Edmundo, no solamente es Gabriel, sino que esta resolución debe de servir para otros casos, y dada la situación en cómo está en el país, no queremos efectivamente que la impunidad se siga perpetuando, entonces creemos que es importante que se pueda lograr el acompañamiento y la exigencia de esta resolución, pues para todos los otros muchos casos que también hay, entonces esta gira tiene esa intención, y también seguir evidenciando efectivamente que las desapariciones son una política sistemática, porque así lo hemos venido viendo, que no solamente es una situación que se vivió en el pasado, sino que es una situación que se sigue cometiendo actualmente de manera generalizada, ahora también, no solamente en contra de activistas, de luchadores sociales, sino también en contra de todo el pueblo en general, y que precisamente estos espacios, esta gira también permite seguir denunciando y visibilizando esta situación. Yo siento que ya estamos como corriendo en el tiempo y tengo tantas preguntas todavía que quisiera hacerles, porque por una parte, como volviendo al tema de la pertenencia colectiva, digamos, este es un tema que nos afecta a todos y todas, que normalmente no lo vemos, y con el caso de Ayotzinapa sucedió algo muy poco común, una movilización a un grado tal, pero que en realidad estamos viendo que son casos que se han desarrollado con el mismo patrón desde hace muchísimo tiempo. Pero yo quisiera preguntarles por una parte, como, digo, la pregunta se podría sonar un poco ilusa, pero ¿por qué esto es algo que nos afecta a todas y a todos? ¿Por qué es algo en lo que todos y todas deberíamos sentirnos consternados y consternadas y tomar acción y apoyar? Y por otra parte, me sigue preocupando mucho el contexto adverso que ustedes están viviendo en este momento. Están siendo víctimas de acoso, de hostigamiento, no pueden realizar su trabajo legítimo de defensa de derechos humanos y de exigencia de justicia, ¿qué herramientas como defensoras tienen a la mano, al alcance, para tratar de protegerse además de la denuncia pública que estamos haciendo? Perdonen que les suelte a dos de un solo tiro. Sí, yo creo que parte de, precisamente, una de las herramientas que hemos visto es, sí, hacer la denuncia, pero también el coberturarnos con otras organizaciones. Algo de lo que hemos aprendido es que, efectivamente, tenemos que hacer la denuncia, la documentación también, que es importante, y también el poder coberturarnos con otras organizaciones que, obviamente, están al tanto de lo que estamos haciendo. Hay organizaciones que están dando seguimiento también puntual de lo que estamos haciendo, en dónde estamos. Y, obviamente, como defensoras, también hemos aprendido a tomar medidas de seguridad, a cuidarnos nosotras mismas, el tener ciertas medidas de protección también con nuestras familias, porque sabemos, efectivamente, el riesgo en el que estamos, sin que eso tampoco implique el dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Que sabemos que es una lucha legítima. Y que, al final de cuentas, también es uno de los objetivos del Estado, también, ¿no?, de causar miedo, intimidarte para que dejes de luchar y dejes de hacer lo que estás haciendo. Entonces, esa parte, nosotros la asumimos también, nuestras familias la asumen, sabemos que es una situación que es estar en constante riesgo, sin embargo, es más, ¿no?, nuestra lucha del amor por nuestros familiares lo que nos mantiene y es una exigencia, como tú decías, legítima. Estamos exigiendo que nos regresen a nuestros familiares y que eso no tendría por qué ser ni estigmatizado ni tampoco ser parte de esta situación de intimidación, ¿no? Entonces, somos conscientes de eso y eso, por eso estamos, seguimos, ¿no? Y la otra parte, pues sí, también, como tú decías, lo que hemos visto es que también es importante que también la gente sepa y lo que nosotros decimos, no tenemos que esperarnos a que nos toque directamente, ¿no? La desaparición forzada tiene una característica también y es catalogado así por el derecho internacional, es un crimen de la humanidad. Y lo que quiere decir esto es que es un crimen que afecta a la humanidad en su conjunto. Es decir, una desaparición forzada no solamente daña a la familia que le toca vivir, es una situación que afecta a la comunidad en su conjunto, porque también pretende precisamente esta situación de causar miedo, terror en la población para que esta no diga nada, para que no se manifieste, para que no denuncie, no se movilice y así sea como más permisivo de aplicar toda una serie de políticas que ya estamos viendo que estamos viviendo en el país. Entonces, por eso siempre el llamado que nosotros hacemos es ese, sea no esperarnos a que nos toque vivir de cerca. Ya vimos Cita, ese es el ejemplo de eso. Cita no tiene un familiar que aún así fue sensible a esta situación de involucrarse al comité y así hemos visto a muchas personas también, ¿no? Y que yo creo que eso es lo importante, el seguir haciendo la denuncia, seguir haciendo visible esto y que también tendría que ser esta situación de una denuncia conjunta de todo el pueblo en general, porque no sabemos el día de mañana a quién le va a tocar. Entonces, ahorita en el contexto de violencia sistemática que se vive por parte del Estado, no sabemos a quién le va a tocar el día de mañana, puede ser el vecino, puede ser un familiar y entonces eso es lo que tenemos que seguir denunciando y sensibilizando a la población, ¿no? Que no es solamente, o no debería ser solamente una lucha de los familiares, sino de todo el pueblo y la exigencia es de todo, debería ser de todo el pueblo. Sí, y yo creo que algo que para nosotras creo que es muy importante es reconocerles esta lucha, ¿no? que el comité ha tenido para lograr llegar a este logro, ¿no?, de resolución, que tal cual, que es de carácter público, porque a todas las personas nos implica, ¿no?, que podamos ir avanzando hacia que esta estructura del Estado de generador de miedo y de violencia poco a poco se vaya deshaciendo, ¿no? Entonces, yo creo que es como un gran reconocimiento a ustedes por toda su lucha y su labor y vamos a estar muy al pendiente de qué pasa y que puedan como seguir avanzando a que realmente se pueda ejecutar esta resolución con la seguimiento y hacerlo visible, etcétera, ¿no? Y bueno, síganle la pista a la Gira Nacional, van a estar en diferentes estados, estamos compartiendo en nuestras redes sociales y aquí mismo a lo largo del programa les hemos puesto la página web, el correo electrónico del comité, la página de Facebook también, pueden acercarse a ellas, pueden contactarlas, seguir el intercambio y sobre todo, pues, continuar como socializando y haciendo un, pues, un llamado colectivo, ¿no?, a la indignación y a la movilización. Pues, muchísimas gracias, buenas noches, estamos en Luchadoras, Rompeviento, quédense, gracias por escucharnos. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!